Muy feliz de tenerlos a ustedes en esta clase de APA, que es la escuela en realidad donde estamos enseñando esta técnica y ahora estamos trabajando con Canadem. Gracias a los alumnos de APA que se han unido para estar con nosotros hoy, también con Canadem, porque lo que yo quiero es que la comunidad de la escuela también se una a la comunidad de Canadem y disfruten de estas clases, chicos, que obviamente hoy es la actuación que siempre la tenemos estos días. Pero también van a haber cinco increíbles clases que están todos los alumnos de APA invitados a inscribirse, van a aprender de etiqueta, van a aprender de negocios y con grandes mujeres, grandes profesionales que de verdad es un lujo poder tomar estas masterclases gratuitas. Entonces, a los alumnos que son de la escuela, les invito que después de que terminemos esto, que se contacten conmigo, recibir toda la información y continuar con estas masterclases que para ustedes les va a servir muchísimo. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. ¿Por qué hemos comenzado esta clase en relajarnos? ¿Por qué hemos comenzado en detener la mente, en prestar atención a la respiración? Porque en la actuación, el actor tiene que controlar una parte de su instrumento que es la más importante, que es la mente. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en lo que va a pasar después, en lo que hiciste, en lo que viene, en mis miedos, en mis inseguridades, estás pensando como una persona normal del día a día, una persona que va pensando en lo que tengo que hacer después, en lo que acaba de pasar, en una persona caminando detrás mío haciendo bulla, o tengo que llamar a mi papá, el Instagram, el Facebook. Y en la actuación, tú requieres controlar tu mente. Tú requieres agarrar tu cabecita y decir, voy a pensar como Romeo y como Julieta por una hora para meterme en el personaje, para vivir el personaje, para confundir a mi realidad y no pensar en Zoom, en WhatsApp, en Instagram, sino simplemente pensar en el mundo del personaje. Entonces, estos ejercicios que tal vez les parezcan a ustedes como que, pero ¿qué sentido tiene? Son ejercicios que te ayudan muchísimo a centrarte. Muy bien. Entonces, vamos a... Luana y Julie, no me paguen las cámaras, porque quiero tenerlos a todos pendientes. Nata, lo mismo para ti. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a hoy hacer un repaso de toda la técnica, de todo el trabajo que constantemente en la actuación vamos a ir repitiendo, 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 repitiendo. Lo más importante entender es eso, la presencia, ¿no? Entonces, por eso van a ver siempre a un actor, y también debería ser así a un profesional en cualquier campo artístico, en cualquier campo tecnológico, relajando el instrumento. Por eso hay muchos ejercicios que vamos a hacer que ustedes dicen, pero ¿para qué funciona eso? Funciona para trabajar tu presencia, para conectarte, para no estar nervioso, y para poder sentarte en tu mente y poder decidir hacia dónde van los pensamientos, y no que la mente te lleve como lo hacemos en el día a día por lo general. Muy bien. Antes de empezar a jugar este ejercicio, lo que vamos a hacer, muchachos, es... Vamos a hablar de el sistema de las emociones, que es algo muy importante que ya lo saben todos mis alumnos, y que es súper importante recordarlo siempre, porque aunque lo sepas, siempre te olvidas, ¿no? Es como que el actor tiene la tendencia a ir a imitar la emoción, o imitar el movimiento, o todo, absolutamente todo, en nuestra vida como personas, como actores, comienza en el pensamiento y en la respiración. Si estamos conversando en este instante y de pronto se cae una silla, ¡pum! o hay un choque de un auto, ¡pum! ¿Cuál sería la primera reacción de todos ustedes? Respiras. Respiras. ¿Piensas? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Cómo fue? Y recién reaccionas. ¡Ah! No pasó nada. O corro, o me tapo la cara porque va a explotar el auto, o de pronto llamo a la policía. Respiración, pensamiento, acción. Eso no es una técnica de actuación, aunque sí es, obviamente, lo con lo que trabajamos. Esto es un comportamiento humano. De la misma forma que ustedes tienen un sistema digestivo, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, ustedes tienen un sistema de las emociones. Y el sistema digestivo tiene un orden, que es lo que siempre les digo a mis alumnos. El sistema digestivo tiene un orden. Todo comienza por el bolo alimenticio, tú pones el alimento en la boca, lo muerdes, las glándulas salivales se agregan la saliva, mascas, el bolo alimenticio, hay un orden, hay una lógica. Tú no pones el alimento en el estómago, tú no pones el alimento en la garganta, hay una lógica, hay un orden, hay una estructura. De la misma forma, ustedes tienen un sistema de las emociones. ¿Y cuál es el orden? ¿Cuál es la estructura? La respiración, el pensamiento, y de ahí sale la acción con la emoción. Tomen nota. Respiración, pensamiento, acción con la emoción. Esa es la fórmula de oro. Chicos, felicidades, se han graduado. Gracias, pienso, gracias. Respiración. Oye, ¿quieres ir a ver la película de los Avengers? Respiras. No me gusta, ya la he visto, son muy largas. O sí, vamos, ya están pasando. Respiración, pensamiento, acción. Respiración, pensamiento, acción. Y la acción sale con emoción. Es así de simple. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para nuestra vida diaria? ¿Qué pasa si estoy triste? ¿Qué pasa si estoy negativo? ¿Qué pasa si estoy haciendo caer las cosas en casa? ¿O estoy torpe? ¿O estoy siendo una persona desorganizada? ¿O estoy respirando y estoy pensando de cierta forma que me está llevando a tener una acción con esa emoción? Entonces, esto es algo muy útil para nuestra vida, chicos. Y lo podemos aplicar día a día. Si estoy nostálgico, si estoy extrañando mi hogar, si estoy pensando en la novia, en el novio, o estoy de pronto haciendo todas las cosas mal, o puedes, detengo lo que hemos hecho al principio de la clase, cierro mis ojos, respiro, conecto con mi cuerpo, con mis emociones, y de pronto empiezo a cambiar la respiración. Está bien, todo está tranquilo, tengo que enfocarme en el trabajo, ahorita no pienso en eso, ya que cambio la vibración, cambio mi energía, cambio mi pensamiento, lo que es que no es que respiración, pensamiento, y la acción sale con otra emoción. Esto es algo que les va a servir muchísimo para ustedes, que si se llevan hoy, en esta pequeña introducción, porque ahorita vamos a pasar a hacer ejercicios de actuación, ya me voy contento, porque la mayoría de las personas, muchachos, viven, y compañeros, y compañeras, y señoras, y amigos, y todo, y niños, la mayoría de las personas no pueden controlar sus emociones, o entender de dónde viene esta, por qué estoy haciendo tan torpe, por qué estoy haciendo lo que es las cosas, por qué estoy peleando con la gente, o por qué estoy atrayendo a ese tipo, todo surge desde la respiración, todo viene de la respiración y pasa al pensamiento, el pensamiento se transmuta, se expresa en la acción que emoción, la acción, chicos, y chicas, señores, señores, amigos, y todos, porque tenemos un grupo muy mezclado, la acción siempre tiene una emoción, siempre, tú puedes estar cocinando con mucha alegría hoy, tranquila y positiva, y mañana puedes estar haciendo exactamente el mismo plato de comida, pero estás súper enojada, de negativa, de furiosa, entonces, es muy bueno entender eso, que la respiración y el pensamiento es lo que te va a cargar la emoción a la acción. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a cerrar los ojos, este es un ejercicio que lo hemos hecho con mis alumnos hace mucho tiempo, entonces eso va a ser buenísimo para retomar, y déjenme cerrar mis ojitos, cerramos los ojos una vez más, cerramos los ojos y asegúrense que sus micrófonos por favor estén apagados, para no, para no, 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 romper la clase, la distracción, nada, muy bien, entonces vamos a comenzar con, con este, con este ejercicio, cerramos los ojos, cerramos los ojos, ahora, muchachos, amigos, esta es una clase de actuación, es una hora, es un momento, olvídense de todo, relájense, regálense este momento para estudiar su sistema de las emociones, cerramos los ojos, Pau, cerramos los ojos, Luana, cerramos los ojos, los veo a todos, agos, ojos cerrados, muy bien, muy bien, entonces ahí vamos a, Reinaldo nos ha hablado del sistema de las emociones, respiro, pienso y actúo, interesante, vamos a aplicarlo, entonces ahí en ese instante vamos a explorar la emoción de alegría, cómo respiro cuando estoy alegre, pero vamos a respirar por la boca, no tanto como racionalizarlo, sino simplemente respiramos alegría, porque tu cuerpo ya sabe, no vamos a respirar por la nariz, por la boca, entonces abrimos la boquita, inhalamos por la boca, profundamente alegría, bien, sienten como respirando por la boca, te llena la emoción inmediatamente al cuerpo, muy bien, entonces si queremos acceder a una emoción, rápidamente respiramos por la boca, respirando por la boca, Emilio, muy bien, respiración profunda, 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 que llegue esa respiración a los pies, al tobillo, a las rodillas, al cuerpo, al pecho, a la cara, sientan, sientan la respiración de alegría, más, más profunda lucida tu respiración, profunda respiración, José, muy bien, excelente Betsy, muy bien Sonia, por la boca, por la boca, bien, muy bien, vamos respirando por la boca, excelente, excelente, Angélica, Rosalba por la boca, muy bien, y ahora nos vamos a la segunda parte de la fórmula que son los pensamientos, ya tenemos la respiración, por la boca, Juli, qué pensamientos les da alegría, respirando por la boca, me alegra estar con papá, me alegra estar en la cara, en la calle, viendo los pajaritos, qué les, eso, muy bien, y de pronto salen sonrisas, y de pronto se están pitando las emociones, muy bien, muy bien, por la boca, por la boca, respirando profundamente, y que la emoción llegue a la cara, chicos, que llegue a las manos, siéntanla, cosas alegres, qué les da alegría, Soranillo, no te puedo ver, prende tu cámara, por favor, Marta, no te veo, muy bien, 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 regálense, regálense esta hora, olvídense de todo, y nos vamos a la siguiente emoción, respiración neutra, entonces, para pasar de una respiración a otra respiración, de una emoción a otra emoción, de una escena a una escena, de un trabajo a otro trabajo, de una reunión de Zoom a otra reunión de Zoom, reseteamos la respiración, ¿por dónde? por la boca, la respiración profunda, bien, ya hemos explorado la emoción de alegría, ahora nos vamos a explorar la respiración de tristeza, ¿cómo respiro cuando estoy triste? ¿cómo respiro cuando estoy triste? por la boca, no por la nariz, 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 ¿cómo respiro cuando estoy triste? por la boca, por la boca, ¿por qué por la boca? porque por la boca sientes la emoción, bien, excelente, por la boca, por la boca, respiración de tristeza, Santiago, que la respiración llegue a los pies, a las manos, al cuerpo, que suene, que la gente la escuche, y nos vamos a los pensamientos, ¿qué les da tristeza? en este momento, ojos cerrados, ¿qué les da tristeza? solamente pensamos, un ex novio, miedo, inseguridad, la muerte, crecer, salir, estar sola, ¿qué miedo les da? pensamos en lo que nos da tristeza, y reseteamos la respiración, nosotros los actores, no nos quedamos en la emoción, y ese es nuestro poder, la mayoría de las personas se quedarían atrapadas en esta emoción por semanas, por días, por horas, tristeza, no, el actor pinta las emociones, nosotros amamos la tristeza, la alegría, el placer, la rabia, la traición, porque son colores, 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 colores para pintar, la mayoría de los humanos escapan, hacemos yoga para no sentir tristeza, hacemos yoga para no sentir estrés, hacemos meditación para no estar tristes, el actor no, el actor entiende que todas las emociones, las podemos tocar, y pueden pasar por nosotros y nos vamos, bien, bien, chicos, ahora nos vamos con otra emoción, otra respiración, que es la respiración de la ansiedad, cómo respiro cuando estoy ansioso, nos faltan tres más, ya casi acabamos, yo sé que es harto, es concentración, no lo hacemos todos los días, pero este es el trabajo del actor, entender las emociones, y es un ejercicio excelente para mis actores, que siempre hacemos ese trabajo, bien, vamos a la respiración de ansiedad, por la boca, quiero verlos respirar profundamente por la boca, relajamos aquí, Lucía, quiero ver más la respiración por la boca, eso, muy bien, José, lo mismo también, Sonia, cómo respiro cuando estoy ansioso, 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 o cerrado, se enfocaba en ti, muy bien, y nos vamos a los pensamientos, segunda parte de la forma, qué me da ansiedad, qué me da ansiedad, qué me da ansiedad, muy bien, qué me da ansiedad, muy, muy bien, excelente, ya estamos todos presentes, Marta, tu cámara, no puedo perderte, es una hora de clase, vamos, bien, muy bien, Sandra, tu cámara, no puedo perderte, muy bien, y cambiamos a respiración, recetemos en ese momento, muy bien, esto es terapia, muchachos, muchas veces, escapamos de tristeza, escapamos de, no quiero estar nervioso, no quiero estar ansioso, no, son emociones, no les demos poder, las sentimos y se van, las sentimos y se van, vamos a la siguiente emoción de paz, cómo respiro cuando tengo paz, cerramos los ojos, Pau, cerramos los ojos, por la boca, respiramos por la boca, es una hora, falta 40 minutos, regálenme, regálenme, están en mi clase, están en mi clase, 35 minutos, quiero verlos a todos, cámara se apaga, los saco del aula, muy bien, entiendo Marta, te doy un minuto, ojos cerrados, todos, Pau, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados, muy bien, excelente, respiramos por la boca, no por la nariz, ¿por qué? porque por la nariz, tarda mucho, la emoción, entonces por la boca, respiro paz, que esa paz sientan las piernas, manden energía, la respiración es energía, cuerpo, a las manos, al cuello, a la carita, paz, muy bien, y ¿qué les da paz? nos quedamos con los pensamientos, segunda parte de la fórmula, ¿qué les da paz? ver el sol cada mañana, pintar, meditar, pasear en un jardín, un bosque, escuchar música, abrazar a mi hijo, jugar con mi perrito, ¿qué les da paz? muy bien, y, respirando por la boca, vamos a resetear la respiración, para terminar el ejercicio, y antes de irnos antes de irnos chicos quiero que piensen cómo hemos estado pensando últimamente en nuestra vida cómo he estado pensando últimamente estas semanas, estos días estoy atrapado en la emoción de tristeza, estoy atrapado en la ansiedad estoy atrapado tal vez en paz en alegría bien, excelente y retornamos volvemos excelente, muy bien muy bien, volvemos y experiencias preguntas, observaciones levanten la manito y les voy dando la palabra vamos, quiero escucharlos compartir descubrimiento, perfecto, vamos con antiguo Angélica bueno, la experiencia mía ha sido diferente porque precisamente para yo conectar con las emociones lo que yo hago es hacer la respiración consciente por la nariz he aprendido contigo lo contrario hacerla por la boca porque dice que se tramuta más rápido la emoción que si lo hiciéramos por la nariz exactamente bien, eso es súper importante lo que dice Angélica porque ¿qué pasa chicos? que la mayoría en la mayoría de las de las actividades que tenemos en la mayoría de yoga meditación ejercicio de respiración etcétera incluso terapias tratamos que la persona no sienta no no se deje poseer por la emoción que la emoción no entre a la persona y de pronto sientan la rabia y el enojo y entonces por la nariz tú controlas la emoción controlas la emoción entonces si tienes que ser un personaje de una mujer poderosa de una mujer Angélica de una de una presidenta o de una narcotraficante o de una mujer que o una mujer que controla una empresa un imperio o que quiere ir a una reunión de hombres machistas que que no respetan a una mujer ¿por dónde respiras? por la nariz si lo haces en la vida real bueno en el personaje ¿no? estamos hablando que es lo mismo la vida real y el personaje es lo mismo para nosotros respiras por la nariz porque controlas la emoción porque no dejas que nadie te trancas de la respiración por la boca y respiras por la nariz por lo contrario si vas a hacer el personaje de una mujer sensible una mujer abierta emocional una sanadora una mujer que tal vez es honesta una mujer que está enamorada una mujer que ama a su hijo o una mujer que tiene que llorar o una mujer que respiras por la boca porque al respirar por la boca se han dado cuenta lo increíble cuando les he dicho no por la nariz por la boca y de pronto se va a respirar y ¡vum! se entiende la emoción es como que la emoción te posee te agarra y te entra ahora ¿por qué es importante este tipo de respiración? para la actuación obviamente para la vida diaria es increíble ¿no? entender esto pero para la actuación ¿por qué? vamos a hablar un poco ya de la actuación cuando tú estás en un set cuando tú estás a punto de filmar una película tú estás sentado en una silla esperando que acomoden el set la luz el director todo el mundo está hablando tienes a alguien por acá que te está poniendo el micrófono tienes a la hora de maquillaje que te está poniendo el maquillaje te están cambiando la ropa están hablando te están dando notas y de pronto en un abrir y cerrar de ojos todo se acomoda ¿estamos listos? sí luz sonido cámara rolling sound ok perfecto vamos y el actor ¿cómo puedo estar de una silla y pasar a ser una persona que está a punto de morir o que acaba de perder a su hija o que de pronto ha sido violada o una mujer que está buscando a su padre ¿cómo puedo yo transformarme de un actor que está sentado en una silla con 30 encima de mí o con luces con todo y de pronto entrar a una emoción verdadera transformarme olvidarme salir transformarme y pensar y vivir como otro ser de esta forma porque cuando tú respiras por la boca imagínese es una clase si trabajamos constantemente como lo estoy haciendo con Lucía José y Betsy y algunos de mis actores que están acá Julie, Luan, etc. tú empiezas a tener un entendimiento muy profundo y un control de las emociones que solamente con respirar entras a la emoción y cagas el pensamiento y te transformas entonces Angélica excelente observación porque en todas las diferentes prácticas que se hacen te enseñan lo opuesto te enseñan a no entrar en la emoción inmediatamente a controlar la emoción a no sentir tristeza a no sentir alegría o sea a no sentir estrés a no sentir rabia a no sentir venganza no para nosotros para nosotros no solamente tenemos que utilizar todas las emociones y entenderlas y disfrutarlas porque si tú entiendes que tú puedes entrar y salir de una emoción que tú puedes entrar y salir de otra emoción y tú puedes cambiar no vas a tener miedo nunca al estrés no vas a tener miedo al enojo a la rabia a nada ah oye estoy estoy de mal humor hoy día cambias la respiración cambias el respiramiento los pensamientos y en unos dos tres minutos ya sales de la emoción excelente excelente observación angélica que más vamos este es el momento para ustedes para compartir para preguntar quiero escuchar a mis alumnos porque cada vez que hacemos esto es algo nuevo 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 levantamos la mano quien quiere compartir algo vamos con Dimarco gracias Reynaldo en esta práctica hoy lo que sentí cuando respiré y entré a cada emoción tan profundamente y después como que estar en ese en ese sentimiento estaba tan si me poseyó completamente esa emoción inmediatamente nos dijiste oye ya rompe y regresa al reset y encontré dificultad en regresar a ese reset para poder cambiar las emociones y hasta en este momento todavía mi sistema nervioso todavía está recalibrando como se la vibración adentro del cuerpo que no lo temo pero yo sé ocurre no sé lo que es eso y cómo podemos no sé si es bueno si es malo o si podemos superarlo dominarlo para actuar mejor claro bueno en la vida cotidiana nosotros tenemos una tendencia los seres humanos a estar tristes por dos tres horas hay un proceso ¿no? es como que llego a la clase y de pronto no les gusta mi clase termino el zoom y digo escucha lo he hecho mal me he confundido de haber empezado con eso con el otro subo a mi cuarto hablo con mis papás como te digo más o menos no sé qué bajo Sonia me escribe me dice oye qué pésima tu clase qué ha pasado no te has preparado apago el zoom voy y recién empiezo a sentir la tristeza recién cambio mi respiración recién empiezo como que a pensar en eso qué ha pasado y de pronto me sale me sale otra cosa me sale otro pensamiento me sale lo que hizo el error que cometí hace unos años y de pronto y entro en la emoción entonces mi sistema de las emociones tu sistema de las emociones el sistema de las emociones de todos nosotros se ha acostumbrado a tener un proceso ¿no? y en unas tres cuatro horas o mañana me despierto ya mejor o hay gente que cae en depresión o están tristes tres días o de pronto paso de una emoción de tristeza de enojo pero en la actuación te enseñamos y enseñamos a tu cuerpo que tú puedes entrar en una emoción y salir en una emoción en un instante chicos me han dado las mejores actuaciones el momento que ustedes se estaban enfocando en su respiración por ejemplo Mina fue increíble ver como cuando tú estabas respirando y hiciste el cambio de respirar de la nariz a la boca tu cuerpo tu rostro tu expresión la emoción en un abrir y cerrar de ojos se expresó ninguno de ustedes estaba voy a pensar en tristeza como triste la cara de tristeza lloro así alegría ah no ninguno ninguna de ustedes ha puesto el enfoque la intención en la expresión en la voz en cómo debería respirar no estaban enfocados en respirar en respirar y el instrumento es perfecto la cara los ojos me han dado gestos por ejemplo en Mina había un gesto muy grande una transformación muy grande de la emoción y muy expresiva en Sonia fue más fue más sutil tal vez solamente los labios bajaron un poco en Paulina el rostro se expresó más en los ojos ninguno de ustedes estaba tratando de manipular la expresión facial entonces ¿qué sucede Di Marco? tu instrumento ahorita el instrumento de todos ustedes está en shock ¿por qué? ¿qué pasa? ¿está en shock? ¿por qué? ¿por qué estoy alegre? estoy triste estoy con paz estoy con paz pero así es la vida Di Marco así es así es la vida y nos golpea con emociones constantemente siempre yo doy un ejemplo ya voy a pasar a dar la voz a Betsy siempre yo doy un ejemplo de un velorio yo estoy en un velorio estoy llorando por mi papá por mi tío y estoy sufriendo de pronto debe ingresar a José que no lo había visto hace muchos años está todo grande y no sé cambio de la emoción de tristeza qué lindo verte gracias ¿cómo estás? y ahí sí ya estás cansando emoción de tal vez ya no de tristeza que estaba llorando pero como de paz porque sí ya nos estamos sufriendo mucho ¿cómo estás? qué lindo verte y veo que José tiene un hijo es tu hijo Josécito qué lindo ya no estoy con la emoción de tristeza ya estoy con la emoción de curiosidad de alegría se va José cambia mi respiración y otra vez vuelvo entonces los seres humanos de por sí cambiamos las emociones deberíamos deberíamos cambiar una persona saludable debería poder pasar de las emociones pero la mayoría de las personas lastimosamente chicas se quedan trancadas en emociones por mucho tiempo y de ese estancamiento emocional salen las diferentes enfermedades que surgen de presión y cosas así bien gracias Di Marco respuesta rápida y resumida es normal lo que estás sintiendo es la primera vez que estás haciendo este ejercicio pero es así como debería ser deberías tú poder entrar y salir de las emociones bien vamos con Betsy gracias observación pregunta hola a todos estoy de acuerdo con lo de la respiración es sumamente importante de hecho yo he practicado meditación y antes respiraba con la nariz y ahora que lo hago con la boca realmente el cuerpo siente el descanso por decir ahorita que estábamos haciendo este ejercicio me daba risa al principio porque decías concéntrate tengo los perros tengo mi niña tengo ruidos por todos lados y yo era como que me voy a concentrar y me concentré así solamente en respirar y botar era algo como increíble entonces nada más quería compartir eso que lo puedo hacer con tanto ruido acá y bueno es un súper ejercicio excelente y muchachos es algo muy 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 importante recordar que todas las respiraciones son útiles hay personajes que necesitas respirar por la boca para entrar en la emoción hay personajes que necesitan respirar por la nariz para trancar la emoción entonces no estamos diciendo que respirar por la nariz es malo o respirar por la boca es malo o la alegría la tristeza es buena no estamos entendiendo y es y tú como como ser humano tienes que ser muy inteligente y saber dónde utilizar estas estas respiraciones si yo quiero tener una conversación abierta una conversación sincera una conversación fluida con mi hija con mi mamá con mi papá escuchar ¿qué hago? relajo la quijada respiro por la boca dejo entrar más oxígeno o de pronto está triste llego y y está llorando Emilio está súper triste porque le ha pasado algo ¿cómo hago yo para entender para tener empatía? respiro por la boca ok no te preocupes todo va a estar bien lo opuesto como les he explicado hace un instante quiero trancar la emoción no quiero sentir veo noticias están pasando cosas horribles veo que están están mostrando como la guerra y todo ¿cómo tranco eso? ¿cómo no dejo entrar? tranco la quijada cambio la respiración y el respiro por la nariz me protejo porque no quiero que esa 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 información mueva mi mi respiración cambio mis pensamientos y por ende estoy yo deprimido de mal humor después de ver las noticias ¿no? entonces esto es extremadamente útil chicos trabajamos con niños y niñas que han sufrido tráfico humano que han sufrido violaciones etcétera en diferentes partes del mundo y es increíble ver cuando ellos entienden cómo funciona esto de esas emociones cómo puedo yo mover es fascinante cómo puedes ver cómo ellos solos empiezan a a salir de ese estado anímico que ha estado tal vez por muchísimos años bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ya hemos hecho ejercicios ya les hemos dado técnicas ahora hablemos hablemos hasta que hasta que realmente todos se sientan contentos y podamos pasar a otro ejercicio observaciones preguntas sí vamos con Rosana este a mí me pasó ahorita que yo estaba terminando recién otra otra llamada donde me estaban enseñando a hacer algo estaba yo muy tensionada porque no había terminado de aprender lo que me estaban enseñando que también es algo así de 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 internet de marcar unas parcelas o sea cosas técnicas entonces yo entré muy estresada estaba muy presionada y cuando empezamos a hacer la respiración yo por lo regular soy de que no puedo estar concentrada o sea yo tengo que estar haciendo dos tres cosas y te estoy poniendo atención pero es difícil para mí concentrarme entonces cuando empezamos a respirar empecé a sentir así como que me aplaque como que empecé así a a bajar mi mi vibración y me empecé a concentrar en la en las palabras en lo que nos estabas diciendo enseñando y haz de cuenta que dije esto es lo que tengo que hacer no presionarme tanto cuando estoy aprendiendo algo sino tratar de controlar yo misma mi mi respiración mi actuar y todo para poder entender mejor total y me sentí haz de cuenta y que bueno que entré en el momento en que yo entré acababa de terminar el otro el otro trabajo que estaba haciendo entonces si aprendí con tu respiración que me va a ayudar mucho a relajarme y a enfocarme más que nada porque empecé a enfocarme 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 en lo que nos estabas diciendo muchas gracias lo que hablamos al principio la presencia que sucede usted y y y Rosalba está 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 abriendo una puerta interesante para compartir con ustedes estamos condicionados a hacer muchas cosas estamos y hoy más que nunca antes hace unos años era más fácil ser actor porque no teníamos las redes sociales no había esa distracción mental esa 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 forma de las nuevas generaciones antes de poder enseñar a actuar nosotros tenemos que enseñarles primero a lo que lo que lo que acaba de convertir Rosalba que es el enfocarse en no estar haciendo dos tres cuatro cosas a la vez ¿por qué? porque la magia de la actuación la magia de la actuación y la magia de vivir plenamente es estar absolutamente presente si yo estoy con ustedes si yo estoy haciendo una escena y estoy presente con mi personaje con el mundo imaginario por más que no haya un escenario o que sea pantalla verde yo voy a crear la ilusión de estar viviendo esa escena respirando y pensando como el personaje respirando y pensando como el personaje pero si estoy pensando en la luz pensando en el estómago pensando en las líneas ¿quién está pensando? ¿el personaje o el actor? el actor entonces ahí muere ¿quién está pensando Rosalba? la verdadera Rosalba que ama aprender que le gusta solamente estar ahí expandirse o la Rosalba que tiene que ser perfecta y prestar atención y sacar entonces nosotros también tenemos personajes creamos personajes así como el actor y el personaje los dos los dos coexisten nosotros coexistimos con otros personajes entonces la presencia Rosalba lo que tocaba es decir es muy cierto porque de pronto te das cuenta ¿por qué estoy poniendo presión? ¿por qué estoy solamente tengo que estar acá y de pronto entraste en ti otra vez y saliste de ese personaje que era que tengo que sacar eso perfecto o hacerlo o que por qué estás haciendo todo bien cambiaste de emoción cambiaste de vibración cambiaste de personaje cambiaste de pensamientos entonces la magia de la actuación es mantener la respiración y mantener los pensamientos por 10 minutos por 5 minutos por donde está bien pero ¿qué sucede? que yo estoy viendo en Instagram y veo ay tengo que hacer la tarea ay que lindo y veo un gato que hermoso veo una chica que me gusta wow un chico que me encanta que lindo que hermoso una memoria veo a mi ex con su me da rabia veo las noticias me da más rabia de pronto veo algo que está pasando me da alegría entonces estamos con el cuerpo con el instrumento condicionado a pasar de una emoción de otra emoción de otra emoción de una de imágenes a otras imágenes y por eso al principio muchachos chicos el momento que hemos empezado a hacer el ejercicio todos estaban así como que costaba como que nos costaba concentrarnos como que estos ejercicios son excelentes y Rosalo lo que acabamos de hacer te puede servir para todas sus reuniones antes de abrir un zoom antes de hacer una audición antes de entrar a una escena ¿qué hacemos? nos reseteamos cambiamos de respiración que ya tenemos la fórmula de oro ya tenemos la fórmula de oro del sistema de las emociones cambio de la respiración para pasar otros pensamientos y poder estar receptivo a la situación muy bien excelente observación ¿qué más? ¿qué más? sigamos compartiendo que cada vez que comparten abrimos más información Paulina apuntó alguien Sorali había querido compartir algo había levantado la mano cuando estabas con Sorali ok vamos con Sorali perdón Sorali buenas tardes buenas tardes quiero decirles que de verdad el tema de respirar por la boca a mí se me ha vuelto costumbre desde hace mucho tiempo porque anteriormente yo en las clases por ejemplo de yoga meditación escuchaba que decía respire por la nariz y de un momento a otro de pronto yo creo que yo hice shock o hice un cambio cuando me pasó una situación compleja y en ese momento lo que hice fue respirar por la boca y sentí el cambio y desde ahí a partir de ahí siempre siempre he estado respirando siempre en los momentos que tengo situaciones complejas respiro por la boca y eso para mí ha sido como si fuera una como si fuera como si me estuviera haciendo un reseteo y eso me ayuda muchísimo yo tomo clases de yoga en la mañana hago meditación también y por lo general a veces la profesora nos dice respiren por la nariz y a mí ya se me dificulta hacer ese ejercicio por la nariz yo lo hago siempre por la boca y eso es lo que a mí realmente me ha servido de muchísima ayuda excelente y si la profesora de yoga o las otras personas dicen que respires por la nariz es porque muchas veces no quieren que estés que sientas la emoción entonces tú ya entiendes tú ya entiendes que respirando por la boca te conectas con la emoción limpias tu instrumento te relajas trabajas tu presencia pero en algún momento si en algún momento de pronto sucede algo terrible o estás en una situación en la que no quieres dejar entrar la emoción ya tienes ya tienes esa esa habilidad ya tienes ese tool de respirar por la nariz y poner tensión en la que se han dado cuenta y le vamos alguien a levantar la mano alguien a levantar la mano ahí vamos con Angélica Angélica diga una cosa y nos vamos contigo diga una cosa y nos vamos contigo para cerrar con Sorani se han dado cuenta que la quijada juega un instrumento es extremadamente importante en todas las emociones cuando tú lloras ¿qué es lo que pasa? la quijada se suelta cuando tú estás enojado cuando quieres pelear o cuando de pronto sucede algo ¿qué sucede? tensión en la quijada entonces la quijada obviamente es esa información más avanzada que la hablamos mucho más en cursos más avanzados la quijada es súper importante para el sistema de las emociones está muy conectada por eso simplemente les digo respiro por la boca pero la quijada tiene una regulación importante en las emociones ¿qué sucede cuando un niño está viendo una película? o incluso nosotros estamos abiertos y conectados con nuestro ser como un niño a veces babean ¿no? ¿por qué? o cuando estás teniendo relaciones sexuales la quijada se suelta cuando estás enojado tensión cuando gritas tienes que abrir la quijada para que salga el sonido entonces la quijada es importantísima Sorani en abrirse el sistema de las emociones en todos los todos los países del mundo y esto es un estudio que ha habido en todas las lenguas en todo 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 el planeta hay siempre la frase de cerrar la boca en boca cerrada no entran moscas la mamá siempre le dice al niño oye cerra la boca no ¿por qué? porque inconscientemente sabemos que si tú tienes esta parte relajada eres vulnerable la vulnerabilidad para el mundo externo es malo uy no sentir tristeza que malo uy no para el actor es nuestro poder para muchas personas iluminadas grandes maestros la vulnerabilidad ha sido su poder porque la vulnerabilidad te lleva a empatía entonces eso es algo importante entender más adelante vamos a hacer ejercicios de abrir y relajar la quijada y destapar el sistema de las emociones aún más pero eso de la quijada es súper importante bien vamos con Angélica vayan tomando nota guárdense esta información aunque si ya la conozcan guárdensela no hay nada más más poderoso de agarrar un papel y lápiz para que se te quede excelente vamos con Angélica soy psicóloga como psicoterapeuta utilizo mucho la técnica inicialmente de la respiración nasal para que se conecte el cerebro pues ahorita hace un momento decía la parte de la oxigenación del cerebro porque ustedes los actores también no pueden olvidar los libretos entonces la respiración por la nariz te permite que el oxígeno te regrese nuevamente al cerebro y eso es lo que te ayuda que la recordación es decir las conexiones neuronales pero la otra parte es que ya la emoción siempre se bueno se ha ido como alojando digamos y siempre la representamos en el corazón entonces luego viene la otra forma de respiración que es tomar por la nariz respirar y pasear por todos los ventrículos del corazón porque esto también ayuda a liberar emociones por ejemplo en el caso de ustedes que quedan con esas cargas de las emociones fluctuantes por decir así de una a otra muy rápido entonces esto nos ayuda al equilibrio otra vez y la última que es tomarlo por la boca y soltarlo fuerte por la boca porque eso te llega hasta el estómago en el estómago es donde se alojan las mayores emociones positivas y negativas entonces esto es lo que iba a aportar hoy gracias hermoso y todas esas respiraciones las usamos en la actuación todas no hay ninguna ni buena ni mala eso es lo que yo quiero que se lleven hoy Rosalba hubo un accidente ahorita aquí en el club como hay un curso de verano hoy no fue mi nieto gracias a Dios pero me están diciendo que necesitamos ir a ayudar porque cayó un árbol y cayó encima de los niños me tengo que retirar me da pena pero pero están pidiendo ayuda dale ya yo les informo está todo muy bien pero la verdad si estoy angustiada y cuidamos cuidamos su respiración respiramos la nariz cuando está ahí ok gracias nos vemos que todo salga bien bye todo salga bien suerte bien muchachos qué noticia respiramos profundamente todos para respirar y sacar esa emoción que acabamos de sentir con Rosalba la vida es así muchachos y chicas y señoras y niños y todos los que estamos presentes la vida es constantemente nos da información que nos va cambiando la respiración los pensamientos la respiración los pensamientos entonces todas esas técnicas que vamos a ir aprendiendo no solamente con esta clase sino con las otras con los otros cursos que también se vienen que los invito a todos los chicos de Betsy Lucía o sea aprovechen Juan Luana Juli les voy a dar la información Natalie para que aprovechen todas estas clases que se vienen con Canaben la finalidad es esa es de poder darte diferentes habilidades para que tú puedas rebotar y no vivir en una forma reactiva muy bien que más algo más para compartir algo más tenemos tenemos seis minutos bien vamos con Natalie he visto una manito ahí no no en realidad eso de la respiración la verdad nos ayudó bastante y cuando nos decías que cambiemos las emociones la verdad se sentía entonces especialmente hay algunas partes en las que yo me es más fácil como que mostrar la emoción no sé cómo explicarte en el tema de digamos la tristeza me es más fácil tal vez salir las lágrimas pero con las prácticas que hemos hecho en cada clase la verdad que empezó a ser como un balance de todas las emociones bien ya para cerrar y le cedo la palabra a Sonia y Paulina lo que lo que lo que lo que estaba hablando Natalie es cierto todos tenemos una conexión mucho más fuerte con ciertas emociones y eso ha sido condicionado a nuestro hogar a nuestro crecimiento o es algo genético de familia o de pronto hemos visto que tenemos que mantenernos en cierta emoción entonces un actor antes de comenzar a entrenar empieza a descubrir qué emoción tiene que descubrir qué emociones le surge más fácil qué emociones está más conectado hay gente que es un poco más como dice esa persona todo el tiempo está riendo esa persona todo el tiempo está de mal humor o sea ah sí pero es medio medio renegón mi tío es medio renegón porque son emociones como es que uno se conecta porque son patrones de respiración y patrones de pensamiento que la persona consciente o inconscientemente está repitiendo vamos con Marta y Sandra y de ahí ya cerramos para que puedan hablar Sonia y Paulina y cerrar la primer master de Canadem y la clase de APA vamos con Marta gracias perdón antes que nada quité la cámara porque vino el doctor a revisarme porque tenía COVID bueno ya ya estamos a lo último gracias a Dios pero estaba conectada con las emociones y sobre todo en esto que nunca me había dado COVID y sentí esta sensación de primero me permití la respiración fui guiando fui siguiendo lo que tú decías y a da por ti después conecté con la angustia que sentí en ese momento de cuando tenía el COVID después como viene el miedo después viene la paz la tranquilidad donde dices bueno todo es perfecto y me llevaste a mi aquí y mi ahora o sea hoy por hoy pues me siento diferente a tres días atrás ¿no? entonces es esa conexión que tú llegaste y lograste de identificar de pasar por todas esas emociones que en cierta manera viví en ese proceso y que llegué a este estado de paz tranquilidad de todo es perfecto Dios te quería porque a veces andamos movidas entonces te quería estar en paz tranquila y conecté mucho y me encantó quiero decirte me encantó todo lo que viví hoy contigo yo he hecho tres obras de teatro y nunca había hecho antes de una obra de teatro esto de la respiración o sea nada más era que todos nos integrábamos y decíamos las palabras antes del inicio de la obra pero me encantó muchas gracias muchas gracias a ti eso es cierto la fórmula que es respiración pensamiento acción muchas veces en las técnicas antiguas de actuación nos enfocábamos en la repetición del texto 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 ¿por qué? porque llega un momento que al repetir tanto empiezan a surgir pensamientos y se activa la respiración es como que está al revés en teatro si puedes hacer eso porque puedes darte dos, tres, cuatro meses de repetir el texto y de pronto el texto se vuelve inconsciente y el inconsciente crea subtexto y el subtexto te da la respiración pero en cine no porque en el cine tienes que entrar en la emoción en 15 segundos 30 segundos entonces si te vas al texto está haciendo al lado diferente eso ya hablando un poco más de técnica excelente Sandra hola muy buenas tardes bueno yo creo que yo fui la última que ingresé y desafortunadamente me perdí de gran parte lo que es la clase pero con todo lo que te he escuchado me ha encantado y una de las cosas que me gustó mucho es tu tono de voz me parece extraordinaria y saco a colación esto porque sabes de que yo siempre le he tenido rechazo a la actuación cuando me dice no que oye la clase de actuación no eso fue ayer la clase y yo no yo esa clase yo voy y entonces yo voy a la otra y entonces después hoy me levanté y dije ¿por qué no? ¿por qué no me voy a dar la oportunidad de saber si tantos años que he llevado en el mundo del modelaje y yo siempre he dicho yo no soy buena actriz yo no soy buena actriz y el típico de que me trabajo psicológicamente y entonces comienzo a escucharte miren que tremendamente ingreso tarde pero mi subconsciente decía tienes que entrar tienes que entrar y yo te veo y comienzo a escuchar todo lo que están diciendo las personas y te lo juro que me entra una curiosidad por aprender algo que es completamente o sea es completamente nuevo para mí y trabajar con la respiración o trabajar con las emociones es algo que nunca he manejado y me crea como te digo mucha curiosidad te agradezco muchísimo de veras por esta oportunidad y ojalá que podamos aprender mucho por lo menos yo estoy totalmente dispuesta muchas gracias gracias a ti y para el modelaje eso te ayuda muchísimo también para tu poder transmitir emociones desde adentro no solamente desde aquí afuera excelente gracias que bueno bueno hace un placer gracias gracias a todos a mis alumnos que nos están acompañando ahora los de APA les voy a mandar un mensaje porque tengo una tarea específica que va a complementar lo que estamos haciendo para ustedes y para todos también prestemos atención esta semana como respiro con papá como respiro con mamá como respiro con el novio como respiro cuando veo noticias como respiro cuando estoy en una reunión con esta persona como respiro cuando estoy con esta otra persona como como cambia mi instrumento en cada situación porque eso es un poder si tú llegas a entender la respiración en cada situación en cada momento tú vas a poder entrar y salir controlar rebotar abrir tu vulnerabilidad tu empatía cerrar es algo muy 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 poderoso entonces vamos a prestar atención a eso uno dos vamos a trabajar la presencia no quiero que me hagan tres cuatro cinco cosas al mismo tiempo eso es contraproducente eso es malo ¿por qué? porque crea desorden y el desorden te crea desorden emocional entonces vamos si vamos a comer coman apaguen el celular apaguen todo comamos disfruten la comida ¿cómo es el sabor del arroz con esto? el ají el agua la limonada si de pronto van a ir a pasear en un jardín o por un parque pasen vean las hojas vean los colores vean sienten el aroma de la lluvia el aroma estén presentes porque al estar presente tú vas a empezar a crear un orden no solamente en tu vida personal profesional pero la parte más importante que es la parte emocional entonces el multitasking es la enfermedad del 2022 una sola cosa a la vez y terminas y dejas una sola cosa a la vez y van a sentir tanta paz tanta tranquilidad va a haber tanta claridad van a ser tan específicos con sus acciones va a ser algo muy muy hermoso que quiero que lo experimenten quiero que lo sientan quiero que vuelvan a ese estado puro cuando tenían 5, 6, 7, 8 años en los que podían divertirse y perderse en un pedacito de tierra con unas muñecas en un lugar la misma la misma energía la misma forma con un negocio con crear tu website con comer con bañarte cómo se siente que las gotas se toquen el cabello cambiar la piel la aroma del jabón la textura del jabón el cabello no saliendo de la ducha voy a comer voy a comer eso crea enfermedades eso crea desorden eso no te deja disfrutar la vida lo que es estar en un cuerpo físico en un espacio físico entonces estas dos son las tareas para todos y para mi grupo de gente con los que estamos trabajando cada semana una tarea más específica que va a complementar lo que estábamos haciendo antes respirar y entender cómo respiro con todos jugar con la respiración y no hacer multitasking no hacer varias cosas a la vez una sola cosa a la vez van a ver cómo toda la narrativa de su vida cambia muchas gracias ha sido un placer Sonia y Paulina les dejo muchas gracias Reynaldo Sonia si gustas terminar unas palabras finales si gracias gracias Reynaldo este pues creo que algo muy importante y si es cierto estamos en el multitasking es algo que yo siempre hago día a día por todo lo que tengo y hoy aprendí eso voy a tratar de eliminar esa parte de multitasking y tener presencia conexión y sobre todo acción muchísimas gracias a nuestras presidentas Silvia Navajo presidenta de México Soranley presidenta de Canadem les agradezco su participación y espero que les haya gustado la clase y bueno tomar acción de todas estas palabras y todos estos instrumentos que nos acaba de dar uno de los mejores actores de Hollywood gracias muchas gracias a nuestra presidenta Sonia Murphy de Canadem a todos los miembros de Canadem y a todos ustedes que nos dieron de su tiempo en este día esperemos que hayan disfrutado muchísimo del lanzamiento de las masterclasses pero como les decimos esto solo es el comienzo vamos a estar todo el mes con diferentes masterclasses increíbles donde ustedes también pueden participar la próxima semana tenemos storytelling en los negocios como ustedes pueden aprender a hablar en público y a contar las mejores historias para que las personas que los escuchen quieran invertir en su proyecto para que quienes estén escuchándoles quieran de que empezar a trabajar con ustedes porque uno tiene que saber venderse y saber vender sus propias empresas y sus propios negocios eso de hecho lo estaré impartiendo yo que soy conferencista de TEDx así que los estaré esperando el próximo 14 de julio y les pasaremos toda la información al respecto de nuevo gracias por su tiempo gracias por estar aquí cualquier cosa los pueden buscar en redes sociales y les responderemos con muchísimo gusto que pasen un excelente sábado y que estén muy muy bien hasta luego y aprovechando poder ir a las otras masterclasses que también el 26 de julio yo voy a dar una de planeación estratégica tanto para su vida como para su empresa así es que me encantaría que también participaran claro que sí ahí estaremos todos ahí estaremos presentes igualmente perfecto igualmente que el 21 de julio nos vemos el curso de etiqueta de mesa perfecto buenísimo yo les voy a pasar toda la información a los alumnos a mis alumnos de APA para que se beneficien con esos mega 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 talleres que en realidad esa era la finalidad de introducirlos a todos ustedes chicos a esta increíble comunidad de grandes mujeres que la verdad me siento muy muy feliz de tener Sonia trabaja con senadores en Estados Unidos con gente muy poderosa Mina es lo que has hecho y has logrado igual Silvia Paulina Terex o sea de verdad chicos que les recomiendo que se conecten y que ya lo has introducido a esta comunidad y que aprovechen porque es una oportunidad que no surge así básicamente gracias gracias a todos excelente día gracias 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 gracias